Hola, ¿qué tal? Soy Mónica Silva Viñardelo y en nombre del alcalde, don Mauricio Villande, y de la Ilustre Municipalidad de Quilpue, le damos la bienvenida a un nuevo taller de tejidos. Bueno, chicas, el taller que vamos a ver hoy no tiene nada que ver con tejido, pero sí algo que usamos siempre para aplicación, que son los botones. El otro día, cuando yo les enseñé a hacer el gorrito con trenza, buscando botones, me di cuenta que el botón de madera es caro, sale 900, 1000, hasta 1200 pesos un botón de madera. Bueno, como yo sé trabajar el cuesco de madera, y que parecen botones, y no tiene nada que envidiarle un botón de madera, solamente necesitamos un cuesco, entre el cuesco que sea más grande, es mejor para trabajarlo. Yo acá tengo varios tipos de botones que se pueden hacer con estos cuescos de palta, y no tiene ninguna ciencia, solamente necesitamos nuestros gubias, que son estas herramientas que yo creo que cualquier, en la casa debe haber con un nieto, un cortante, un cortante, pasta, zapato café, chiquita, y para hacer los hoyitos, de acá de los, para coserlo, simplemente yo lo creé con la parte de atrás del lápiz, un lápiz de pasta, lo fui cargando, y lo fui haciendo los hoyitos, ya. O también me fabriqué con un palillo, delgado, se dan cuenta que es hueco, uno lo hace, lo carga, y te queda la carne del cuesco, metida acá entremedio, y te queda tu hoyito perfecto para poder coser los botones. Bueno, yo les voy a mostrar algún tipo de botones, que es este botón, que es medio ovalado, acá, un botón que es plano, acá, un botón que es cuadrado, semicurvo, cuadrado, semicurvo, acá ya tiene una forma, que está tallada el cuesco, por atrás, hasta así, y tiene sus hoyitos, acá hice una flosita, se dan cuenta, ustedes pueden crear su propio diseño de botones, acá hay este otro tipo de botón, que está, el que se cose por atrás, se dan cuenta que tiene la pieza acá atrás, para coserlo y no se nos vea, no se nos vea la costura. Acá hay otro tipo de botón, que tiene también un diseño, y acá le hice para que vieran, que también pueden fabricar con cuesco, estos aritos, son unos aritos que quedan con el cuesco, después uno los pule, que se yo, y le pasa el betún. Acá hay uno más chiquitito, y acá hay un pescadito. Yo, como comentario, le hice a mi hermana una vez, muchos pescaditos de distintas formas, y mi hermana lo puso en un cuadro, de estos cuadros profundos, y se le ve, y lo marcó, se le ven súper bonitos, distintos tipos, con distintas formas, el pescadito, pues la trae así, queda súper bonito, ustedes le dan la forma que quieren, su pescadito, cuando viene saliendo del agua, ahí usan, cada uno usa la imaginación, para qué quieren, pueden usar este, este cuerco de palta, que todos, votamos los cuercos de palta, ahora júntelos, y van a ver, que le pueden hacer provecho. Y la otra chacería, que yo hago siempre, que también se lo, lo hago a mi hermana, porque a mi hermana le gusta cositas, cositas chiquititas, es, esta cajita, si se dan cuenta, el hueco, ya, y tiene una flor, que es la tapa, ya, ahí, y le queda como, una cajita chiquitita, una mini cajita, para que vean, todas las cosas, que podemos usar, con el cuerco de palta, yo sé que, no tiene nada que ver, con, con lo que hago yo, que es los tejidos, pero, pero quise, que pudieran fabricar, sus propios botones, para que tengan, para hacer, sus propias aplicaciones, y que, uno, que esté diseñado por usted, y pueden hacer, volar su imaginación, creando sus propios botones, ya, así que les voy a mostrar, como se hace, entonces, para empezar a trabajar, nosotros, nuestro, cuerco de palta, vamos a sacarle, toda la cáscara de café, esta cáscara, hay que usar, con cuidado, el cortante, que no lo estén usando, los niños, porque, el cortante, eh, es peligroso, yo le tengo, harto respeto, así que hay que tener, eh, cuidado, ya, vamos a abrir nuestro, nuestro, nuestro cuerco, lo vamos a partir, ya, y ahí vemos, cuál es el lado, que nos, nos quedó más grande, cuál es el lado, que es mejor, ya, y vamos a empezar, a pelar, nuestro, nuestro, nuestro cuerco, ya, le vamos a sacar todo, esa, esa telita, brillosa, que tiene nuestro cuerco, se la vamos a sacar, ya, porque, todas, porque, esa, esa telita, eh, si no, no, no la sacamos toda, nos permite que nuestro cuerco, se seque y quede como, como madera, se empieza como a arrugarse, y no le sacamos eso, ya, así que eso, hay que tener, la precaución de, sacarla bien, y por el, por el, el lado de, de adentro del cuerco, también, ahí lo, lo aprovechamos de emparejar, dependiendo del, el botón que vamos a hacer, la, la forma que vamos a hacer, nuestro botón, porque si queremos hacer, este tipo de botón, yo les voy a mostrar el paso, también, como se, como se fabrica, ya, entonces, yo voy a pegar todo mi, mi cuerco, que quede, parejito, ya, ya, ya tengo mi, mi, mi cuerco peladito, por el, por el, por el lado de adentro, también, y, acá uno ve la forma, que se da cuenta, que se empieza a tiroxidar, y empieza a cambiar de color, vamos a, a dejarlo más redondito, entonces, yo le voy a cortar, esta punta, a, a mi cuerco, ya, que queda, más, de este punto, por eso, es, es bueno tener, los cuerco, entre más grandes, mejor, ya, y vamos a empezar, yo lo hago, con esta, gubia, que queda, como, tiene una, una curva, más chiquita, hay de varias formas, estas tienen, como, rectángulos, ustedes, ahí ven, la forma, que le acomoda, más, para ir, haciendo su propio diseño, ya, entonces, que es lo que voy a hacer yo, voy a empezar, con la gubia, esta que tiene, la curva, más chiquita, voy a empezar, a, darle la forma, al botón, que yo quiero, y voy, trabajando, dándole la forma, cargando un poquito, y dándole la forma, redondita, ya, ahí yo ya llegué, a, a mi, a mi forma, vamos a hacerle, otra más, adentro, ahí, ten en cuenta que ya, y le vamos a hacer, una, más, adentro, siguiendo la redondela, bueno, no cuesta manejarlo, como es blandito, porque, porque está, todavía, está, está fresco, nuestro, es decir, mientras no se saque, eso, la cáscara café, que ya, por fuera, y la que sacamos recién, se mantiene blando, el cuerpo, ya, ahí ya tendríamos, una forma, y ahora, le vamos a hacer, para que quede, eh, en el medio, para poder ponerle, los botones, es decir, perdón, los, 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 para poder coser, estoy acá, y pues, por el otro lado, le saco, esa lonjita, ya, esto, hay que dejar, que se seque, unos dos días, el cueco, se deja secar, ya, se deja fuera, al aire, y, y si lo dejan al sol, al otro día, está listo, si la cosa, ah, se me olvidó decir, también que el hija, también necesitamos, ya, el hija, yo le paso del 100, o 180, y, y esta finita, es la finita, al agua, que la, esta, que es para pulir, que es, 17, 48, dice, no, perdón, dice 400, que es para, es más finita, ya, y, voy a ir, más o menos, emparejando, en el botoncito, que quede, lo mejor, lo más, lo más derechito posible, lo más, eh, simétrico posible, que vaya quedando, el, el dibujo B, ya, y acá, voy a mojar acá, ya, bueno, usted, o se esconde, que es lo que le decía yo, para, la vamos a desgazar, un poco, abajo, para que no quede, tan grueso, con la más gruesa, le vamos a ir, sacando, para que no nos quede, un botón tan pesado, ya, la que tenga niños, o nietos, la mayoría, y los niños, tienen de estas, de estas herramientas, que se las piden, en el, en el colegio, las gubias, ya, son prácticas, para trabajar, y entretenidos, porque, uno puede hacer, cualquier cosita, eh, con el cuasco, inclusive, una vez, con, con mi hija, en un verano, que estábamos, estábamos veraneando, y la tarde, con los cuasco, pata, nos pusimos a tallar, y decimos, no voy a decir, de qué equipo era, pero le decimos, a los niños, una, insignia, de los equipos, y los niños, estaban felices, con sus cuasco, de, que le habían quedado, le habíamos hecho, del equipo, que le gustaban ellos, eh, una insignia, el, el dibujo, y quedaron, y quedaron, súper bonitos, bueno, ahí uno lo va adelgazando, eh, para que no quede, tan, tan grueso, el, el botón, tan pesado, y con, lo que les mostraba recién, ya sea con, el asunto, la, el tubito, de, del lápiz de pasta, o con el, el palillo, lo voy a hacer, para que ustedes vean, que resulta, con el, lápiz de pasta, ya, lo pesco, y ya me quedó, y ya me quedó, el, el, un orificio hecho, y vamos a hacer, el otro, sáquenle lo que queda, dentro de, de la, de la, del lápiz, porque, porque, eso si no, 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 no queda, no entra bien, ya, 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 ahí pasa, ya, sale, ya, y ahí ya me quedó, mi orificio, hecho, para pegar el botón, ya, y así estaríamos, después, que lo que hacemos, ya, corté un pedacito, de lija, esta de 180, un poco más gruesa, y vamos a empezar, a lijar, ahí nosotros vamos, que quede lo mejor posible, que quede lo más parejito, le vamos, vamos por todos los lados, dándole, la forma, que quede parejita, redondita, ya, y después la terminamos, con la, con la, con la lija más fina, con esa se va a terminar, ya, y así le vamos dando forma, a nuestro, a nuestro botón, por todos, por todos, por todos, los contornos, se los vamos, si vemos que hay una parte más gruesa, se las vamos puliendo, y cuando son, ahí, pescamos la lija, doble, cosa que nos, nos lije por los dos lados, ya, cuando tienen esta, esta ranura, se las vamos haciendo, con la lija doblada, cosa que vamos, lijando el tiro, por los dos lados, ya, y así vamos a ir, haciéndolo, por todos, nuestros botoncitos, ya, yo lo voy a dejar hasta acá, y les voy a mostrar, la otra forma, de hacer el botón, ya, el botón, que vamos a hacer ahora, que es el que tiene, el, por dentro, para, para, coserlo, lo vamos a hacer así, ya, acá está mi, cuerco por la mitad, ya lo, ya lo pelé, ya, le saqué el sorrillocito, y vamos a marcar nuestro, que queremos, que quede, más sanchito, ya, lo vamos a bajar por ahí, ya, y le vamos a, le vamos a, hacer un cuadradito, ya, y lo otro, lo vamos a rebajar, lo vamos a marcar bien, para que, no nos cuente, y lo vamos rebajando, ya, como ya lo habíamos, marcado, es más fácil, entonces, después, lo vamos a rebajar, nos lo da poquitito, para que no nos vaya costando, ya, y ahora, lo hacemos con, la gubia, lo empezamos a, ahuecar, ya, y así, le vamos a, dejando que nos quede, ese pedazo, no más, mal levantado, y después trabajamos, si no tienen gubia, también lo pueden trabajar, con un cuchillo chiquitito, que tenga, un poquito de filo, y lo pueden ir trabajando, también, si no tienen la, la gubia, pero, es más fácil, trabajarlo con esto, pero si no tiene, acá yo lo voy a hacer, con esta que tiene, se dan cuenta, que esta tiene como, es como un, más rectangular, y lo vamos rebajando, y lo vamos rebajando, y después, le pasamos, el mismo, el mismo fierrito, o el, la punta del, la parte de adentro, del lápiz, de pasta, para, hacer los orificios, ya, ya rebajé yo, mi, vamos a hacer el orificio, vamos a meter con el, con el, el tubito, mejor, cosa que con el lápiz, también, y ahí ya salió, por el otro lado, ya, yo puedo retirar ya mi, y me quedó, el ojito listo, ya, ahí se nota, ahí, y por el otro lado, ahí está, ya, vamos a hacerle, un dibujito, al botón, a ver, lo vamos a hacer, ya, y ahora, les voy a mostrar, ya, bueno, ya vamos, ya saben ya, cómo se hace, esta parte del tallado, y, como, esta forma, ahora les voy a mostrar, cómo, hice el botón de la, de la, el botón con la flor, o la casita, ya, para hacer la casita, conviene hacer un, un, el cueco que sea, lo más redondito posible, es mejor, yo acá le corté la puntita, para que quede la más redondita, y dibujé mi, mi flor, ya, eh, también, corto, lo abro, me quedó, súper bien, esto es lo, lo principal que hay que, emparejar, esto, para poder trabajar, la flor, ya, porque ahí, ya sé yo lo que tengo, hasta donde yo puedo cortar, y vamos emparejando, la parte de atrás, y a la vez se aprovecha de, de limpiar el, esa telita brillosa que tiene, ya, y el otro lado igual, que quede lo más parejito posible, ya, bueno, la, la, la flor también, empezamos con el, el cortante, o el cuchillo, a trazarla, ya, por donde mismo yo hice el dibujo, voy a ir cortando, voy a ir, cortando, cortando, enterrándola, que sea, un poquito profundo, cosa que, cuando yo, saque, lo de abajo, esto, no me cueste tanto, cortando, por todo el cortante, voy a ir, voy a ir sacando, no me quiero apurar tanto, porque me puedo cortar, entonces, ya saben, ya, por todo el cortante, voy a ir, marcándola con el cortante, ya, ya terminé con mi cortante, de, remarcarla, y ahora voy a ir, rebajando, el resto, lo, lo, lo que está fuera de la, de nuestra florcita, ya, ahí con cuidado, le voy sacando, así vamos a ir, como que estuviéramos, pelando nuestro cueco, pero a la vez, le vamos sacando, lo de afuera, de mi, mi flor que marque, ya, se dan cuenta, así lo vamos a ir haciendo, todo, mi flor, ya, lo que, acá adentro, la vamos a sacar, pueden dejarla, como, así como yo la dejé, la de la cajita, o, a su vez, como la, como la voy a hacer ahora, que la voy a rebajar, ya, entonces, la saco, lo del medio, se lo saco con el, la gula, que es más redondita, entonces, le voy dando la forma, ya, para que, para que después, poder hacerle yo ahí, lo, lo hoyito, ya, voy dándole la forma, redondita, y ahora, vamos a pelar, lo de arriba, sacándole, esos brillositos, esa telita que tiene, ya, todas esas telitas, se las vamos a ir sacando, ya, todos los, todos los pétalos, vamos a ir, despacito, sacándolas, ya, así, ya rebajé, ya la, yo, la flor, se dan cuenta, si es, si la van a ocupar, hacer, para hacer la, la cajita, van a tener que cortar, acá abajo, para que se mantenga, nuestra, no se vaya, para el lado, para que se tumbe, y, uno empieza así, la junta, las dos, y, la empieza a emparejar, para que quede, el mismo, la empieza a emparejar, para que quede, el mismo, porte de la, de arriba, como la fuimos recortando, entonces, hay que ir emparejando, la cajita, la parte de abajo, para que queden, los dos lados, igual, ya, redondita, y, si uno ve que no, no, no calza, lo va emparejando, de donde está levantado, ya, bueno, y también, y se va, ahuecando la parte, con la misma, con la gubia, como hicimos delante, ya, se va, ahuecando, ahuecando, hasta, que, que tenga la, una profundidad, ya, y la vamos sacando, y, también, acá atrás, bueno, yo lo voy a sacarlo, porque esto va a ser un botón, entonces, yo, la voy a ahuecar, mi, mi, la parte de atrás, ya, para poder hacerle, los hoyitos, tengo, ah, ya, ahuequea, ah, por atrás, ahora le vamos a hacer, el dibujo, a nuestra, hojita, ya, a nuestros pétalos, de nuestra flor, esta es la más chiquita, la voy a empezar, este es el ancho que quiero, se nota el tiro, mira, acá se nota que yo no lo había, es falta un pedacito, se nota el tiro, porque no se oxigena la parte que, que no se saca, lo, esa tela brillosita, ya, y la voy a empezar, a rebajar, ya, todos mis pétalos, los voy a empezar, a darle, una forma, la voy a empezar, a rebajar, ya, ustedes van dándole, la forma, que quieran, la dirección, que, uno se la va dando, así que, no, no cuesta tanto manejar, la, la voy, ya, así voy a ir todos mis pétalos trabajando, ¿ya? ahí, ahí, ahí ya quedaría, mi, mi flor ya, con su pétalo, ya trabajado, y le vamos a hacer, nuestro, hoyito entonces, le vamos a hacer entonces, los, hoyitos con, ahora, para que vean que, tampoco cuesta nada, con, el palillo, ahí salió, por el otro lado, se dan cuenta, y vamos, por el otro, hoyito, le saco yo, la, lo que quedó, para que no, ahí, ya, y vamos por el otro, hoyito, háganlo despacito, igual, porque, acuérdense, que esto está blandito, entonces, fácil que, se pueda, quebrar, y ahí, ya me quedó, mis, hoyitos perfectos, ya, y ahí, ya teríamos, con nuestros botones, para que, vean las distintas formas, que ustedes puedan, eh, crear, ya pasé, le pasé, ya la lija gruesa, a mis botones, ya los tengo listos, ahora, le vamos a pasar, la, la finita, para, para darle, el mejor pulido, a mi botoncito, ya, la doble, cosa que, como les decía, adelante, se van, voy trabajando, las dos lados, por dentro, y por fuera, ahí, esa canalita, que quedó, la vamos a ir, trabajando, se dan cuenta, que es fácil, y rápido, y a la vez, entretenido, porque cada vez, vamos, vamos creando, nuestros propios botones, sobre todo, si es para aplicación, ya sea, para, ese, un cuellito, para un gorro, o que sea, o un chaleco, o un solo botón, eh, porque es difícil, que te queden dos iguales, para hacer, por ejemplo, varios, bueno, habría que ser, muy, con mucha dedicación, para que quedaran, todos los botones, si quisiéramos, para un chaleco, en este caso, por ejemplo, que fueran cinco, seis, es medio difícil, que queden los seis iguales, por eso, luego, si es un botón, para aplicación, esto, da, perfecto, porque, es uno solo, no más, y ahí, vamos haciendo, nosotros, el diseño, la forma, que queramos, en otro botón, ya, ahí, ya estaría, ahora, listo, para pasarle, el vetún, el vetún, de zapato, y, tendríamos, terminando, con nuestro taller, yo acá, tengo un pañito, que le eché un poquito, un poquito mucho, parece que salió, y le vamos a ir pasando, a nuestro, botoncito, como queríamos nosotros, lo que nos quede, que nos quede, el teñido, ya, yo voy a hacer, que resalte más, la, la flor, en este caso, en la parte de arriba, entonces, ahí, ya, después, ahí, yo veo, cuántas veces, le paso, eh, el vetún, qué tan café, quiero, qué, el tono, también puede ser, con este, el vetún de judea, también le pueden hacer, de, hacer los, teñirlo, ya, y el botoncito, el otro, así, ya, también le vamos a, que se marque más, que resalte más, lo que dejamos, en relieve, y estaríamos listo, acá está nuestro otro botón, el que se hizo, con la forma, ya, ya, ya le había pasado, ya también, un poquito, ya, lo voy a hacer igual, para que vayan viendo, toda la, la forma que, que, que quieran darle, a los botoncitos, bueno, espero que les haya gustado, el taller de hoy, y, lo estamos viendo, cuídense, protejanse, no salgan de sus casitas, eh, y también, sigan compartiendo, eh, comentando, para saber, que, que, que le parecen, nuestros talleres, muchas gracias, chao. ¡Gracias!